Quédeme y dame tu beso amor Quédeme que ya se lo muero yo Llévame por las calles del amor Llévame, lléreme Lléname mi corazón Que no sé que te vacío Que sin tu beso y sin tu amor Me encuentro loco perdido Cuando te veo pasar La esquina de mi pueblo Ya te veo muy atareado Preparando el exquisito almendrado Es muy laboroso hacer este dulce Pues sí, tiene su tiempecito El principio del producto Agua, almendra Azúcar Y luego el final Se le da el trabajo Que es el trabajo del maestro Es el punto final El punto final Pero la pinta que tiene es buena La verdad que sí, la verdad que sí Ya son muchos los años que lo llevas haciendo Sí, la verdad que somos cuatro generaciones En la feria Era mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y nosotros Vale, pues que lo vendas todos Y que vuelvas a hacer muchos más Venga, muchas gracias De nuevo en el recorrido de esta gran feria Que tiene Yunquera Del vino y la castaña Su cuarta edición Pues nos encontramos Con José Antonio El alcalde de Yunquera Y Leonor Diputada Y le vamos a preguntar ¿Qué tal te van viviendo estas fiestas? ¿Y cómo la ven el ambiente? Por ser la cuarta edición Pues yo deciros que estoy encantada Encantada por el gran trabajo Que hace José Antonio Y tantas personas que le estáis ayudando Porque ferias como esta Ponen en relieve Que los pueblos de interior Tenemos mucho más que ofrecer Que lo que en realidad la gente cree La gente de los pueblos Seguimos trabajando Y hacemos un desarrollo local Fuerte para el trabajo Y nos unimos mucho más Que como se habla en la capital Nos dicen Somos de pueblo Pero los de pueblo Creamos muchísima riqueza Porque somos el sector primario Y toda la vida Hemos comido del sector primario Y hoy en día Muchísima gente Que se fue al bus de la construcción Está volviendo a su pueblo A sus raíces Ha trabajado otra vez La agricultura Y la ganadería Y yo creo que es el momento En que la diputación Está apoyando a todos los niveles Con la mesa del campo Y ahora con una posterior marca Sabor a Málaga Para potenciar eso Nuestros productos malagueños Pero empezando por los malagueños Es decir, los malagueños Tenemos que conocer La gran riqueza que tenemos Por eso yo estoy muy orgullosa Estoy encantada Que José Antonio me haya llamado Yo ya he venido otras veces Pero decirte enhorabuena A ti y a todos tus colaboradores Porque hacer esta fiesta Y que haya tantísima gente Es porque había hecho un buen trabajo Si no, no habría esa afluencia De gente que hay aquí Ya yo creo que también Desde la diputación Han colaborado Y han ayudado en orientamiento Porque igual que a Junqueras Son los muchos pueblos Que ayudan Y para que cada pueblo Avance Y ayude al campo Porque el campo Creo que es lo que está más marginado Pero es lo que he dicho anteriormente Que hay que tratar de ayudarle Y levantar esto Porque son muchas las riquezas Que cada pueblo ofrece Es que es el convencimiento Entonces ahí tenemos que tener personas Que crean en eso Que crean en nuestro campo Durante mucho tiempo Las políticas que se han hecho Se han olvidado del campo Se han olvidado de los ganaderos Y yo creo que ahora Más que nunca Desde la diputación Es un área nueva La área que yo llevo Es un área totalmente nueva Es para fomentar eso Sobre todo el intercambio Que hay El intercambio cultural De todos los municipios Ofrecer esa riqueza Y que todo el mundo la conozca Se valore Porque la calidad ya la tenemos Los yunqueranos saben La calidad que tienen sus productos Lo saben Pero tenemos que venderla al exterior Tenemos que hacer Que todos los malagueños Y cualquier vecino De otra comarca Conozca la riqueza De todos los pueblos De Málaga Muchas gracias Leonor Y que pase un día agradable Aquí entre los yunqueranos Y todos los visitantes Y que degusten Marcosinado Junto un poquito de vino Y las castañas tostaditas Con el anís Bueno José Antonio ¿Qué me dices de la cuarta edición? De la albino y la castaña Pues bueno La verdad que El tiempo El tiempo parecía que hoy No iba a echar para atrás Pero no veo que La afluencia De público De gente De otras poblaciones Pues está siendo masivo Estoy Hoy estamos muy contentos Por todo el equipo Que hace posible esta feria Felicitarte a ti Felicitar a todos Los que hacen posible Que podamos Podamos montar Toda esta logística Darle la gracia También a la diputada Darle la gracia A la diputación Sin ello Esto no hubiera sido posible Igual que Que otro año Y Ver Ver sobre todo Con alegría Ver con alegría Como Como esto repercute Positivamente En todo el comercio En toda la economía De nuestro pueblo Eso te iba a decir Que es una inyección fuerte Para Yunquera Estos días ¿Verdad? Porque se ve que Los establecimientos Los productos Que estamos ofreciendo En Yunquera Que tenemos un microclima Que tenemos Desde la castaña A la chirimoya Son los muchos productos Que tenemos en Yunquera Efectivamente Como bien decía Leonor Aquí lo único que nos falta Es ponerlo en valor Darlo a conocer Y que mejor que una feria Como esta Donde se ponen Se ponen Todos los productos De la zona A venta Y que sean De dominio público Bueno pues Como aquí tenemos La fiesta Típica de Málaga Como son los verdiales Para animar Nuestra fiesta Yunquera Os dejamos Y que paséis una feria Bien Y divertida Hasta luego Típica de Málaga Y que paséis una feria Y que paséis una feria Gracias a Dios Que ha llegado No estás No estás No sé No 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 Eso No 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 ¡Gracias!